Hola, bienvenidos a Baking Crush. Hoy tenemos esta receta para hacer un delicioso platillo de carne estilo mongol o mongolian beef. Es una receta de imitación de un platillo que sirven en el P.F. Changs. Está muy rica, es muy sencilla y espero que les guste. Recuerden que la receta está al final. Para esta receta necesitamos Salsa de soya, azúcar morena, fécula de maíz, cebollín, puede ser fresco o así seco, jengibre en polvo, ajo en polvo y nuestro filete de carne de res cortado en cuadritos. Lo primero que vamos a hacer es poner la carne en una bolsa Ziploc y vamos a poner la fécula de maíz también. La cerramos y lo vamos a agitar para cubrir toda la carne. En un sartén caliente con aceite vamos a poner nuestra carne a cocinar. Ya que está ligeramente cocinada, no completamente, lo que vamos a hacer es agregar la soya, bajarle el fuego y también agregamos la azúcar. Y aquí vamos a poner una pizca de ajo, vamos a poner una pizca de jengibre en polvo, este muy poquito porque si no pica mucho y vamos a poner una pizca de cebollín. Y a fuego ligero, entre medio y bajo, lo vamos a tapar para que se concentre el sabor en la carne. Y lo vamos a dejar así hasta que hierva. Ocasionalmente hay que moverle para que se integre todo, sobre todo al principio. Es muy importante que no lo dejemos destapado porque si no pierde todo el vapor y queremos que esté un poco líquido. Vamos a revisar nuestra carne, a ver cómo va. Como podemos ver, ya tenemos aquí una salsita espesita y nuestra carne ya está bien cocida. Cuando vemos ya este tono así parejo y que la salsa está medio espesa, entonces quiere decir que nuestra carne ya está lista. Lo podemos apagar. Y vamos al siguiente paso. Ya tenemos aquí nuestra carne estilo mongol. Lo único que resta es servirla. Para servirla yo tengo brócoli salvapor, muy sencillo, también pueden usar arroz blanco. Y pues lo vamos a servir. Este platillo es muy sencillo de hacer, es muy rico y lo pueden servir en cualquier reunión o en la comida del diario y no van a defraudar a sus invitados. Y pues ya tenemos aquí nuestro mongolian beef o carne al estilo mongol. Espero que les haya gustado el video. Espero que prueben la receta. Compártanla con sus conocidos. Ayúdenos a llegar a los 50 suscriptores. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!